Hoy, oh Dios, mi clamor, a mi oración Atiende, desde el calor de la tierra Clamaré a ti, cuando mi corazón Quiere desmayar Porque tú, oh Dios, has oído mis votos Has dado la herencia de los que temen tu nombre Y por siempre cantaré de tu amor Por siempre quiero estar a tu lado Y elevate mi canción Llévame a la roca, que es más alta que yo Y refúgiame bajo tus alas Bajo tus alas Porque tú, oh Dios, has oído mis votos Has dado la herencia de los que temen tu nombre Y por siempre cantaré de tu amor Que reina siempre tu presencia en mí Y tu amor que me proteja Eternamente cumpliré por ti Mis votos día tras día Perpetualmente cantándote Mis salvos a tu nombre Viviendo siempre Viviendo siempre Y refugiándome Bajo la sombra De tus alas Bajo tus alas Bajo tus alas Bajo tus alas Bajo tus alas Tati porque Bajo tus alas Bajo tus alas Bajo tus alas Cantaré de tu amor Cantaré de tu amor